Óyeme, la gente que está echando para adelante, le damos la oportunidad aquí que metan manos y se promocionen. Delicia J7, Joana Viera realizaba flanes pero había dejado de hacerlo, no fue hasta que llegó la pandemia que tomó la decisión de retomarlo, ya que es madre soltera de un niño con síndrome Down, los gastos de la casa, carro, entre otras cosas, realiza flanes grandes y pequeños para cualquier tipo de actividad del sabor que desee el cliente. Lo puedes conseguir en Facebook como Joana Viera para que vean la variedad de ricos flanes que tiene. Entra la misma, mira, entra la misma. Nosotros vamos a una pausa pero vengo rápido, este Puerto Rico gana, vengo ya, vengo ya, vengo ya. María, un flancito, ¡qué rico!